La explotación de la posición geográfica, sobre todo en las áreas contiguas al canal, las riberas al canal, le puede aportar a la economía de este país, a los panameños, en términos de empleo, de valor agregado, un múltiplo de lo que podemos ingresar directamente por el canal cobrando peajes. O sea que la punta del iceberg, para usar las palabras del ingeniero Quijano, es los ingresos por peajes. Pero el témpano de verdad es lo que podemos aprovechar alrededor. Por ejemplo, ¿qué tiene un centro logístico? Tiene un gran parque multisectorial a orillas del canal en donde se pueden redistribuir los productos que vienen dentro de los contenedores, se pueden procesar, se le puede dar valor agregado, se pueden reexportar por vía marítima, por vía terrestre, por vía aérea, que implica la interconexión con todos estos medios, implica, por ejemplo, esta tarde hablaba con un experto europeo que me decía, y ustedes tienen unos astilleros de primer mundo para dar el servicio a la flota. Si hay un astillero pequeño, antiguo, pero que no es de la calidad que usted dice, bueno, esa es una tremenda oportunidad. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.